Buenas tardes y bienvenidos al Jardín Botánico de Missouri. Soy William Farfan Ríos, investigador postdoctoral en la Universidad de Washington en St. Louis y el Jardín Botánico de Missouri. Seré su anfitrión y moderador de las charlas en español que hacen parte de la serie Biocultura, la interacción entre plantas y personas, organizada por el Centro William L. Brown y posible gracias a una beca del Fondo Nacional para las Humanidades, con su sigla en inglés National Endowment for the Humanities. Cada una de las 10 charlas de esta serie explorará las distintas maneras en que las plantas y las personas interactúan a través de la gente de la colección biocultural del Jardín Botánico de Missouri. Los objetos de esta colección, que van desde simples cucharas en madera tallada hasta complejos compuestos herbales, son evidencia tangible de las distintas maneras en que interactúan las plantas y los seres humanos. Ellos representan un recurso valioso para comprender el patrimonio biocultural de la humanidad y para la conservación de la naturaleza misma. También son un medio para preservar el conocimiento tradicional, documentar los medios de vida y mostrar la influencia duradera de la etnobotánica en la diversidad de las culturas humanas. La charla de hoy tendrá una duración aproximada de 30 minutos con una presentación de 20 minutos y tiempo final para una sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de este seminario web, les recomendamos que utilicen la función de preguntas y respuestas en el recuadro que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Clasificaremos sus preguntas y responderemos a tantas como sea posible al final de la presentación. El programa de hoy será grabado y se publicará en el canal de YouTube del Jardín Botánico de Missouri en las próximas semanas. También ofrecemos funciones de accesibilidad incluida la interpretación de ASL para personas sordas y con problemas de audición y subtítulos en vivo a los que pueden acceder a través del botón CC en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Esto está tanto en inglés como en español. Para desactivar y obtener más opciones, por favor hagan clic en la función de subtítulos CC. Reconocemos respetuosamente que organizamos este evento desde las tierras tradicionales y ancestrales de la nación Osage, que históricamente fue el hogar de muchos y diversos pueblos indígenas que continúan viviendo y trabajando en este lugar. Particularmente, cuando hablamos de las interacciones entre plantas y personas, queremos honrar y expresar gratitud a los pueblos indígenas y locales cuya sabiduría e innovaciones han dado forma y continúan dando forma a las distintas maneras en que nos relacionamos con el mundo natural. El Centro William L. Brown del Jardín Botánico de Missouri está dedicado al estudio de las plantas útiles, el entendimiento de las relaciones entre humanos, plantas y su entorno, la conservación de las especies de plantas y la preservación del conocimiento tradicional para el beneficio de futuras generaciones. Cada una de las charlas de esta serie reseno con esta misión y hoy me enorgullece presentar a Betsabé Castro Escobar. Betsabé es una científica puertorriqueña y látex. También es educadora, comunicadora científica y activista boricua. Su trabajo se centra en la interacción o en la intersección de la etnobotánica, la ecología y la biología evolutiva, abordando las respuestas de las plantas como resultado de esas interacciones con los seres humanos. Actualmente es candidata a doctorado en el Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley. Con esta introducción, por favor Betsabé, estamos felices de escuchar su presentación. Hola, saludos. Muy buenos días o buenas tardes de donde quiera que se estén conectando. Ya que William me introdujo, voy a entrar de lleno en la presentación de hoy. Bien, y como no sé quiénes están sintonizándose, les quiero dar una súper breve definición de lo que para mí significa etnobotánica y estudios bioculturales. Y luego voy a proceder con el resto de la presentación para el día de hoy. Antes de continuar, quiero reconocer que les estoy hablando desde Berkeley, California. Y este lugar es el lugar originario de los pueblos oloni. Pero yo soy oriunda realmente del Caribe, de Puerto Rico, de donde son las tierras originarias de los taínos. Entonces un poco también honro donde estoy situada y parada hoy y donde provengo. Y parte de lo que les voy a compartir es esta historia biocultural también. Así que entrando, ¿qué es etnobotánica o qué significa etnobotánica? Ha sido ampliamente definida a través de los pasados 100 años del desarrollo de esta disciplina. Y dos definiciones que me gustan mucho es que es el estudio de las relaciones e interacciones del ser humano con las plantas a través del espacio y tiempo. O sea, hablamos de tiempos pasados y presentes y cómo también la geografía de nuestros paisajes ha cambiado. Más englobado, una definición mucho más general, es que es la ciencia de la sobrevivencia o supervivencia. Ya que sin las plantas no somos nada. Y la etnobotánica básicamente engloba todos los usos y todas las relaciones que tenemos con todas las plantas y los diversos usos que les damos. En torno a estudios bioculturales, y esta definición viene del centro. Más que nada tratan con la intersección del estudio y conservación, tanto de la naturaleza, la biodiversidad y nuestros patrimonios culturales. Así que un poco es la intersección de todo eso. Como un medio para preservar los conocimientos tradicionales, documentar los medios de vida y mostrar la influencia duradera de la etnobotánica, entre otras disciplinas también, en la diversidad de las culturas humanas. Hoy yo vengo a hablarles sobre un caso particular que se llama el calabazo y la calabaza. Decidí presentarles esto no solo porque esto es parte de mi tesis doctoral, pero cuando hablamos sobre nombres botánicos comunes a través de las Américas Tropical, es muy común que podamos confundir especies que tienen nombres comunes muy similares. Y esos nombres comunes similares pueden decirnos historias, historias sobre el contacto que los diferentes grupos humanos han tenido con estas plantas, los atributos que les dan, e inclusive te pueden decir un poco sobre los usos históricos y presentes que se le dan a estas plantas. Así que les presento el calabazo, o como yo le llamo en Puerto Rico, la iguera, de especie botánica que se llama creciente acujete, de la familia Vignonacea, y les presento a la calabaza, o en este caso la genaria ciceraria de la familia Cucurbitacea. Estas son dos especies botánicas totalmente diferentes y que tienen atributos diferentes. Pero la inspiración para esta charla más que nada viene de este artículo publicado por Sally Price en los 80, donde ella exploró esta dicotomía o esta confusión que había en general sobre los usos y las identidades de estas plantas botánicas. Y un poco yo les quiero hablar sobre las diferencias, las similitudes, y luego me voy a concentrar mucho más en el calabazo o iguera. Continuando. Primero que nada, el creciente acujete pertenece a la familia Vignonacea, que es la familia de la jacaranda o los robles, como los conocemos. Tiene una variedad de muchísimos nombres comunes a través de todas las Américas tropicales, y eso refleja un poco sus usos y sus atributos. Pero como verán, varios de esos nombres son también compartidos con esta otra especie, la genaria Cicesararia, que pertenece a la familia de las calabazas y los calabacines. Ambos tienen una distribución geográfica muy amplia. El calabazo o iguera es nativo a las Américas tropicales, pero se ha expandido a otras partes del trópico también. Mientras que la la genaria, o le voy a llamar guiro también, porque se usa para confeccionar unos instrumentos que les presentaré luego, es nativo de África tropical y tiene una mayor expansión geográfica. Esta planta, que es una planta trepadora, en vez de un árbol como lo es el calabazo o iguera, tiene una distribución mucho más amplia y puede llegar hasta partes más norte y sur del planeta. Cuando empezamos a mirar un poco de los atributos botánicos, realmente son plantas muy diferentes y tanto las hojas como las flores y los frutos son muy muy diferentes. En el caso del iguera o el calabazo, las hojas son oblongadas, ovaladas, y son césiles, nacen directamente del tronco del árbol. Así es el mismo caso para sus flores, y las flores son fragantes y con una simetría bilaviada, lo que significa que ambos lados de la flor se reflejan. Por otro lado, la la genaria, sus hojas son amplias, palmadas, parecido a la forma de su palma de la mano. Como es una planta trepadora, realmente utiliza los arcillos para anclarse a diferentes sustratos e inclusive enredarse entre sí misma y entre otras plantas y poder recorrer más su expansión. Así que esta es más, puede trepar, pero también puede ser rastrera, mientras que el iguero es un árbol de más o menos altura máxima entre 10 a 12 metros, que es lo más alto que he visto. Bueno, 10 a 15 metros, voy a decir. Las flores de la genaria son blancas, tienden a ser más blancuzcas, con una simetría también bilateral, inclusive radial, pero el ovario de esta flor es inferior versus que el ovario de la iguera es superior. La variedad de los frutos es impresionante para ambas especies y esto ha sido realmente el enfoque de la utilización o el uso humano a través de la historia. Y dependiendo su forma, también un poco nace esta variedad de usos que se le da a esta planta. En particular, aunque tengan algunas formas similares, uno de los usos más comunes para el fruto en sí es la confección de estos instrumentos. Para la iguera, en este caso les presento unas maracas. Las maracas son un instrumento afrotaíno que están en el centro de casi todos los ritmos culturales caribeños y también forman parte de un baile tradicional que se conoce como la bomba puertorriqueña. Mientras que la la genaria se puede confeccionar otro instrumento muy tradicional que le conocemos como el chéquere, muy popular en otros tipos de baile como lo son la bachata, el merengue, etc. La salsa también. La manera en que se procesan, cada uno varía, es diferente y depende mucho del uso. No voy a apuntar eso aquí porque voy a tocar eso más adelante también. Cuando miramos el fruto, cuando lo colectamos y le hacemos un corte para un poco ver el interior del fruto, vemos que tanto el diámetro total del fruto varía. Los frutos de las igueras o los calabazos tienden a ser más pequeños que los de la genaria, pero no necesariamente porque de mi trabajo de campo para mis estudios texturales he encontrado una gran variedad también en el diámetro de estos árboles. Lo que yo sí encuentro que es mucho más diferente es la composición de la capa exterior de cada uno de estos frutos. Para la iguera, la capa exterior es sumamente delgada, es duradera y contiene lignina, que es el mismo compuesto de la madera. Así que lo que hace es que esa lignina solidifica y hace una textura muy, muy rígida, muy buena para hacer cualquier tipo de contenedor, envases, cucharones, etc. Mientras que en otro caso, la la genaria, su capa exterior es mucho más gruesa, densa y porosa y no contiene lignina. Todas estas cualidades que les he hablado son cualidades que podemos utilizar tanto en el campo o también en colecciones bioculturales o colecciones de herbario para poder identificar mejor las especies que es algo, parte del trabajo que ya yo he hecho con el museo ayudando un poco a empezar a curar algunas de sus colecciones de calabazos y calabazas en el pasado. Bueno, me queda mucho menos tiempo de lo que esperaba así que voy a empezar a disectar y movilizar. Para mi doctorado realmente yo estoy trabajando con el calabazo oligüera y la tesis de mi doctorado parte de explorar esta variación en esta morfología de este fruto y yo realmente esto captivó mi atención varios años atrás y de ahí formulé varias preguntas para poder entender qué explica esa variación morfológica. ¿Es la historia evolutiva del grupo? O sea, ¿es compartida a través de todas las especies de este grupo? ¿Será que se están adaptando a diferentes ambientes? ¿O clima? ¿O hábitats? ¿O será que por el uso humano a través de la historia el tiempo y el espacio el ser humano ha seleccionado por estas diferentes morfovariedades o etnovariedades? Bueno, volviendo a situar las igueras pertenecen a la familia de las bignonacias familia de la jacarande y los roble esta familia es súper diversa tiene sobre 800 especies descritas con origen en América tropical específicamente en Sudamérica mientras que dentro de esa familia en una subdivisión que conocemos como la tribu crescentiae ahí se encuentran englobados realmente lo que son las igueras o los calabazos de las igueras del género de las igueras existen seis especies a través de las Américas tropical y la que les pongo en rojo o en el cuadro rojo que es con la que voy a continuar hablando y la que estaba hablando hasta ahora es la especie más común y de mayor distribución desde México hasta la Amazona y a través de todo el Caribe inclusive ha llegado a parte de África tropical e Indonesia también de los usos documentados en la literatura y de mis trabajos etnobotánicos a través del Caribe yo he encontrado muchísimo uso básicamente toda la planta desde sus raíces hasta sus semillas tienen usos que se le han dado a través de todos los pueblos originarios y los pueblos cotidianos actuales de las Américas tropical lo cual es fascinante eso habla un poco sobre cómo cada uno de estos grupos ha estado en proximidad con esta planta por mucho tiempo e inclusive cómo tal vez ha habido también transferencia no solo vertical pero también horizontal entre muchos grupos les voy a hablar ligeramente de algunos usos solo del fruto no de las otras partes de la planta pero la fruta per se es la estrella de este árbol sagrado considerado sagrado por muchos pueblos originarios de las Américas el fruto cuando se se corta ven que tiene esta pulpa blancuzca que cuando entra en contacto con el oxígeno específicamente con el tiempo se oxida eso al cabo de unas horas un día cambia de blanco a negro y esto es una fuente natural de un pigmento negro que se ha utilizado históricamente en el Caribe entre mujeres caribeñas para teñirse el pelo de color negro inclusive hoy en día se están haciendo mucha experimentación para poder extraer un pigmento natural de esto tanto para pinturas como para cosméticos o para teñir ropa inclusive hay muchísimos instrumentos afro caribeños afro indígenas que son derivados del fruto entre ellos las maracas que realmente es un instrumento universal a través de todas las Américas no solo las Américas tropicales entre otros cuando se les remueve la pulpa entonces se le encuentra muchísimo uso no solo como platos cucharones en este caso en el del medio les tengo lo que se llaman las ditas y las atacas estos son cucharones tradicionales taínos de Puerto Rico y encima de utilizarlos más como un uso utilitario hoy en día también hay una diversidad de usos para decoración y para conexión con nuestras historias caribeñas por último esa misma pulpa que es desechada se puede utilizar para preparar diferentes preparados medicinales y hay de verdad que hay muchísimos no me da el tiempo eso es una presentación en sí separada pero les comento tres en particular un jarabe concentrado preparado de esta pulpa se ha utilizado en el Caribe específicamente para tratar muchas afecciones del tracto respiratorio superior eso incluye asma bronquitis catarros muy intensos entre otras cosas sanadores sanadoras también han utilizado este jarabe preparado de una manera diferente para ayudar con la fertilidad y la limpieza del útero en preparación para embarazo a su misma vez se ha utilizado como un agente para abortos naturales de ser necesario y aplicado también tópicamente ha sido utilizado en animales domesticados ganados para evadir pulgas y garrapatas o para tratar condiciones como dermatitis y en eczema los calabazos y las calabazas ambas especies están muy enraizadas en la cultura las culturas caribeñas la cultura caribeña es un mosaico de 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 diversidad biocultural en sí porque no sólo ¿verdad? éramos el producto de los pueblos originarios del Caribe sino de todos los pueblos que emigraron y nos colonizaron y en sí trajeron otras costumbres también y toda esta fusión caribeña que que ha habido en islas y entre islas se refleja en el uso de estas plantas creo que ya estoy en tiempo pero les voy a mencionar y para ponerles un pedacito de un clip o un video que es tan importante y tan parte de las culturas caribeñas que inclusive es el calabazo oligüera es el árbol nacional de la isla de San Lucia hay festivales musicales y de literatura como por ejemplo este que se llama Lit Up en Jamaica dedicados a este árbol sagrado y datando mucho más atrás en los pueblos orinarios maya y los taínos hay mitos sobre el origen de esta planta que están conectados al uso de fertilidad específicamente en el caso de los mayas y para el mito caribeño taíno de donde provino el mar caribe específicamente de un calabazo o una igüera las igüeras son un eje central de la cultura puertorriqueña y específicamente de la tradición afroindígena de la bomba digo afroindígena porque estudios más recientes han confirmado que la bomba es una fusión entre la cultura taína y la cultura las diferentes culturas africanas que llegaron a Puerto Rico entre esa fusión se creó este baile milenario que lleva casi 400 años y lo que lleva el ritmo de ese baile es la igüera y cerrando con eso les dejo con un pedacito de este video que les no solo les enseña un poco de cómo se procesa sino que también les expone un poco el ritmo de esta hermosa tradición de la bomba puertorriqueña que disfruten para Bendita Maraca bendita la igüera santa mano cámara pedonia pa' la mara que eras santa mano cámara pedonia pa' la mara que eras bendita para marked bendita la igüera santa mano cámaras pedonia pa' la mara que eras santa Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Ay, échale semilla, canto que se eleva Pa' que anule la tristeza y pa' que alivie la pena Pa' que anule la tristeza y pa' que alivie la pena Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Lepi no permito, a ver si me deja Y porque estamos cortos de tiempo, voy a dejárselos ahí Pero se les va a compartir el video completo luego Cuando se distribuya la grabación Quiero agradecerle al equipo del Centro Biocultural Por esta invitación a dar esta charla Que para mí es un gusto poder darla en español Y poder comunicar con una audiencia diversa y amplia Desde mi idioma español También agradezco todas las fuentes de financiamiento y apoyo investigativo Que son muchísimas, no todas están aquí Inclusive mi comité de tesis doctoral, mi grupo de laboratorio Y mis múltiples colaboradores, investigadores y personas asociadas a este proyecto En Estados Unidos, el Caribe y las Américas Los dejo con un... Estoy abierto aquí para preguntas Genial, muchas gracias Bezabe, una charla fantástica Y como bien lo dijiste, la variedad de frutos Tanto para el calabazo y la calabaza es impresionante Antes de ir con las preguntas Antes de comenzar con las preguntas y respuestas Quiero alentar a toda la audiencia Que tomen un momento para completar nuestra encuesta Y para que nos acompañen en nuestra próxima charla El 22 de junio A cargo de uno de los curadores del Centro William L. Brown El doctor Arman Randriana Solo Y su equipo de trabajo en Madagascar Quienes presentarán su charla titulada Malagasia Musicalis An endemic native vibe from the island of Madagascar Y ahora vamos con las preguntas Y tenemos acá una pregunta de Robbie Hart Primero acá hay un comentario de él En el chat dice que una fantástica charla, felicitaciones Y su pregunta es ¿En las maracas el sonido que se produce son por las semillas O es algo más que lo incorporan luego? Esa es una excelente pregunta Y es una combinación de la forma y el tamaño del fruto Más el tipo de semilla que se le coloca dentro En Puerto Rico usamos Bueno, a través del Caribe se usan diferentes semillas Pero hay tres en particular que son las más comunes Entre ellas está la peronía y la camándula Y también se están empezando a utilizar semillas de flamboyán Entre otras Así que se juega a los artesanos Y las personas que preparan estas maracas Y hay tanto maracas instrumentales Como también maracas de sanación Que son específicamente para ritos de sanación Y la persona encargada de preparar esas maracas Piensa en qué tipo de resonancia es la que quiere crear Y por eso cada maraca es única Realmente No son repetibles No hay un molde específico para hacerlas Porque aunque tengas una forma parecida Siempre va a variar un poco en la forma O el tamaño O la resonancia que va a ser Dependiendo de lo hueca que es Y las semillas que tiene adentro Y la cantidad que tiene Muy interesante entonces Cada calabaza es particular En su resonancia por las semillas Y la forma que tiene Muy interesante Yo tengo una pregunta Más que una pregunta y una curiosidad A lo largo de todas las Américas ¿Cuáles de los pueblos originarios Han utilizado más las calabazas O los calabazos en este caso En el trabajo que estás haciendo en tu doctorado? Y si lo podrías disgregar eso Como que pre-colonización Y después de colonización ¿Cómo ha cambiado el uso del calabazo? Sí Eso es una excelente pregunta Y una que estoy trabajando actualmente Mientras estoy escribiendo la tesis Pero sí te puedo decir Que Todo está apuntando a que El centro de diversidad Y centro de usos Se ubicó más entre los pueblos mesoamericanos Los diferentes pueblos mesoamericanos Así que veremos a ver Mientras sigo Analizando mis datos Y escribiendo Que otras cosas emergen En esta historia ¿Verdad? Que une no solo pueblos Pueblos originarios de las Américas Sino también pueblos caribeños originarios Y Creo que al final pasa una historia muy bonita Sobre intercambio Y movimiento de esta planta A través del Caribe y las Américas Genial Estupendo Bueno Hay algunas preguntas Que Tenemos una pregunta más acá En el chat Sí Gracias por esa pregunta Robbie La pregunta es Si Con toda esa diversidad de uso ¿Cuál pudiese ser el uso más antiguo? Parece ser que El de contenedor Puede ser una función bastante antigua Ciertamente lo es Para mí El uso exterior De la fruta Tanto en la elaboración De contenedores O instrumentos musicales Debe ser de una de las más antiguas Y En el caso específico De los contenedores Los contenedores también sirvieron Muchísimo En el movimiento De diferentes pueblos Así que Para mí La iguera Se ha utilizado Como un contenedor Desde Casi siempre Yo diría No obstante Examinando el mito maya Del origen De La iguera O el calabazo Ahí en particular Se menciona El uso de fertilidad Y Hubo por un tiempo Donde no se habló mucho Sobre fertilidad Y En los pueblos Caribeños Es que se está recopilando Más en la modernidad De nuevo Este uso sobre fertilidad Así que Yo creo que Los usos medicinales Y de contenedores Son de los más antiguos Y No obstante Toda la planta es útil Y Hay diferentes Aplicaciones Comerciales Y muy creativas Pasando a través De todas las Américas Tanto desde Artesanía Como Alternativas Al plástico Como Alimentación Para ganado Que es más sustentable Como Otros tipos De bebidas Nutricionales Superfoods Como La horchata Etcétera 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 Así que Los dejo con eso Y espero Que me inviten A otras De estas Y les sigo Compartiendo más De todos estos Usos que voy Aprendiendo Una vez más Muchas gracias Betsabe Por compartir Tu trabajo Y tu excelente Ponencia Con toda la audiencia Y gracias a toda la audiencia Por sintonizarnos Una vez más Y nos vemos pronto Gracias Lindo día